Accidente ferroviario en Argentina. Al menos 30 personas fueron hospitalizadas el viernes tras un choque de trenes en el barrio Palermo de Buenos Aires. Según el Servicio de Emergencias de la Ciudad Same, dos personas en estado grave, con traumatismo de cráneo, tuvieron que ser evacuadas en helicóptero. Se trata de uno de los maquinistas y una pasajera, según reportes de la prensa local. No se registraron víctimas fatales entre los 90 pasajeros. El choque ocurrió a media mañana entre un tren urbano de pasajeros y otro de mantenimiento, que por razones que se investigan, estaba detenido. Según la empresa de trenes argentinos, un tren de pasajeros con siete coches colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío en el viaducto de Palermo. Al menos 60 ambulancias y dos helicópteros participaron en el operativo de evacuación del tren.